Si un país miembro de Interpol está tratando de hallar el paradero de un prófugo para su procesamiento o para el cumplimiento de una condena penal, puede enviar una solicitud de publicación de notificación roja a través de su Oficina Central Nacional de Interpol. La publicación de notificaciones rojas también puede ser solicitada por los tribunales y cortes internacionales. Todas las solicitudes son examinadas por un grupo especializado de la Secretaría General para garantizar que son conformes con la normativa de Interpol y no están motivadas por consideraciones políticas, militares, religiosas o raciales, ni tienen por objeto a refugiados. Este examen se realiza teniendo en cuenta toda la información disponible antes de la publicación. Si se aprueba la solicitud, la Secretaría General envía la notificación roja a todos los países miembros. La notificación contiene datos de identificación sobre el prófugo e información sobre el delito por el que se le busca. Cada país miembro decide qué medidas tomar a partir de una notificación roja. Una notificación roja no es una orden de detención, pero puede ayudar a poner a un prófugo en manos de la justicia, a veces muchos años después de la comisión del delito.